Parto explicando lo que parece de sentido común, pero es bueno detallarlo. Antiguamente las personas trataban de robar los bancos haciendo túneles en las bóvedas. Hoy día hacen ataques virtuales o ciberataques. El año pasado en el mundo hubo más de 5.000, se cuadruplicó la cantidad de ciberataques y por lo tanto este no es la excepción de otros que han vivido otras instituciones como Facebook, Uber u otra, o en Chile otras instituciones financieras. La diferencia hoy día es que nosotros reaccionamos lo más rápido posible el día sábado en la mañana cuando tuvimos información y bajamos los sistemas lo que permitió que no se afectaran los fondos de los 13 millones de personas y que simplemente lo que se afectara fueron los sistemas o programas operativos de algunos computadores del banco, aproximadamente 12.000, lo que ha afectado la operación de las sucursales del banco. El resto de la red del banco sigue funcionando normalmente, me acaban de confirmar que en cajas vecinas hoy día han ocurrido más de 505.000 transacciones como esto, para explicarlo lo más simple posible, es un virus que encripta información, que clausura la información de ciertas máquinas o computadores. Lo que hemos hecho más bien es no hacer operativos esas máquinas o computadores de manera de que no se afecten más equipos del sistema. Se tomaron todos los protocolos, lo que significó tomar contacto con la CMF, tomar contacto con especialistas que están hoy día radicados en el banco, trabajando básicamente en ver cómo desbloqueamos o desencriptamos los aparatos que están hoy día blocados y además trabajamos directamente en cómo ir de a poco levantando la tensión presencial del banco. Primero, como ya ha salido en varios lados, es un malware o más bien un virus que infecta y encripta la información, no hay como ha salido por ahí y también una pedida súper importante a la responsabilidad de líderes de opinión, parlamentarios que rápidamente difuminan información, no han tomado contacto con nosotros, por lo tanto no tienen información directa del banco, pero no hay solicitudes de rescate y ningún tipo por ahora. Lo que tenemos más bien es este software que ya se cerró, el número de equipos que se contaminaron y por lo tanto estamos en ese trabajo, pero no hay pedidas de rescate. Y tercero, y quizás lo más importante, volver a ratificarlo, no hay afectación ni de fondos de terceros, ni del banco, ni de las personas que tienen las cuentas hacia adelante, por lo tanto lo que tenemos es más bien una crisis operacional que está afectando la atención solo en sucursales y viendo cómo lo solucionamos.